Saludos, saludos, mi gente de Rumba Comercial. Aquí tengo a un invitado especial, Dinamarca Verguez, que está hoy compartiendo con nosotros en Rumba Comercial. Saludos, Dinamarca, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, Alex. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Con gripe, con gripe. Tiene gripe, ay, ay, ay. El frío está encendido aquí en la ciudad de Nueva York. Así es. Este, ¿sabes qué? Yo estuve viendo una entrevista que te hicieron en un programa en New Jersey que se llama Somos de Quisqueya con Jenny Gómez. Y muy buena la entrevista, pero yo quería como irme más a fondo sobre lo que tú estás promoviendo. Primeramente, ¿quién es Dinamarca Verguez? Dinamarca Verguez es de la ciudad de La Romana, obviamente dominicana. Nacida específicamente en la Espaillat número 18, cerca de la Avenida Libertad. Soy maestra de profesión, laboro en el sector público y además trabajo para trabajos no lucrativos con jóvenes. Ok, perfecto. Este, la entrevista vi que tú hablabas sobre un proyecto que se llama No le pegue a la negra, que obviamente promueve la no violencia contra la mujer. Háblanos más a fondo y el porqué de este proyecto. ¿Qué te llevó a iniciar este proyecto y hacer esta campaña contra no violencia a la mujer? Déjame decirte que muchas veces uno ve la noticia y estaban muy en boga los feminicidios, pero yo no me imaginaba que yo iba a ser víctima de una situación similar. Y sé que le pasa a muchas mujeres también, que cuando ven en las redes sociales que matan a una mujer o que la golpean, comienzan a hablar, hacen rumores, dicen muchas cosas, pero no saben que realmente cualquiera puede ser víctima de una situación violenta. En el 2017 yo fui víctima de una situación muy difícil por parte de una despareja y cuando me vi en dicha situación, gracias al poder de Dios, yo pude enfrentarlo, luchar por mi vida y estoy viva. Pensé en mis hijos y dije, no, ellos no van a quedar huérfanos. Pedí el auxilio divino y el Señor pues tuvo misericordia de mí y pude salir viva. Sin embargo, el proceso judicial fue muy difícil, tan difícil que siendo yo la víctima, pues me apresaron. A mí fue que me apresaron y salí de ser víctima a ser la victimaria. Fue un momento muy difícil como mujer, como ser humano, como ciudadana dominicana. Fue muy difícil porque diciendo la verdad de que fui víctima, presentando pruebas, la ADP, Asociación de Maestros Dominicanos, me apoyó y toda la persona que me conocen y nada de eso valió la pena en su momento. Hasta tanto se escucharon unos audios donde salía mi voz gritando auxilio, 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 ayúdenme. Entonces eso fue como ya una evidencia más tangible. Y entonces ahí pues me dieron la libertad. A todo eso, a pesar de la tristeza, la frustración y el dolor de ver a mis hijos en un periodo navideño sufriendo, pensé que era necesario ayudar a las mujeres que tenían una situación similar. No todas las mujeres pueden empoderarse y enfrentar a un hombre. Y muchas veces tienen miedo por la sociedad o porque no son profesionales, no tienen una forma de sustento por sus hijos y se quedan con un hombre abusador. Pero hay otras mujeres que dicen, no, ya basta y se pueden parar. Entonces, ¿cómo surge esto de ese grupo de mujeres? Mujeres que me han dicho, Dinamarca, yo te apoyo, vamos a hablar, vamos a ayudar, vamos a educar. Porque yo entiendo que este es un asunto de educación. Si educamos a los niños de que deben de respetar el derecho de los demás, de que tenemos que amar a nuestro prójimo, tal como lo dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces yo no te voy a hacer lo que no me gusta. Entonces ese es el principio. Porque fíjate, Alex, que hay hombres que me han dicho, ah, pues nada más no le pegue a la negra, pero al negro también le pegan. Entonces suena jocoso, pero muchas veces un hombre puede ser víctima también. Entonces un hombre puede ser un abusador una sola vez. Y no ser un abusador recurrente. Entonces ese hombre necesita también ayuda, necesita apoyo, porque la violencia tiene un origen. Y es en el seno de la familia. Exacto, ¿no? Y bueno que tú lo mencionas, aunque un hombre abusado ya eso viene siendo minoría, claro. Pero, exacto, los hombres al ver que nada más en campaña no le pegue a la negra, por ejemplo, van a decir, wow, a nosotros quién nos defiende. Es muy lamentable la situación sobre lo que te pasó, pero qué bueno que de esa mala situación tú decidiste formar un proyecto que con fin tiene hacer algo bueno sobre lo malo que te pasó. Y en qué va el proceso, si puedes hablarnos más sobre eso, en qué quedó eso, qué ha pasado. Realmente yo me limito de hablar del tema tanto en las redes sociales o en algún tipo de entrevista, porque todavía el caso está abierto. Ok. Sin embargo, yo he decidido confiar mucho en la justicia divina, porque no es menos cierto que la justicia dominicana tiene problemas. Si tú tienes ciertas relaciones, tienes dinero, pues la cosa marcha muy bien y a tu favor. Si a mí me hubiese dado golpe, un tipo, un cantalarrana, un salta para atrás, un agente sin ni un chele, todavía le estuvieran dando golpe en la prisión. Pero quien me dio a mí era una persona con ciertas relaciones, cierta cosita, entonces era preferible a mí, que simplemente soy una maestra, que lo único que tengo es mi reputación, que la gente me conoce, que daba mi clase, que amo educación, que soy maestra desde los 17 años. Eso me salvó un poco, pero lamentablemente lo que estamos viendo en nuestro país es que si tú tienes dinero, tú haces lo que te da la gana. O sea, eso es lo que se ve. Wow, y eso es un caso, eso es muy lamentable, y ya que vimos un caso reciente de esta niña que fue asesinada, y el juicio no hace cuántas semanas, una semana que pasó, y ya dieron el veredicto. Sí condenaron al muchacho a 30 años, pero la gente se queja de que condenaron a la mamá a solo 5 años. Yo no estoy muy empapado en lo que es, pero sí es algo que fue un caso de violencia, y hay personas de dinero en el medio que hicieron que se alargara ese proceso, y da pena que la justicia ya se deje comprar. Es penoso, pero ese fue el caso más sonoro. Pero también tenemos el caso del metálico que mató a una familia entera. Tenemos el caso de la niña Carla Maciel, que también es un caso doloroso. Y las niñas que encontraron cuando estaban buscando a Emily, encontraron otras niñas que habían matado. O sea, lamentablemente lo que está sucediendo en nuestro país, y digo yo en Latinoamérica, porque es basado en el machismo. O sea, un hombre no acepta que una mujer le diga, vamos a terminar, esto se rompió, o por tal o cual razón puede ser que ya no haya amor. Y si te están diciendo que vamos a dejar, nomás para adelante vive gente. O sea, tú puedes conseguirte otra mujer, ella puede conseguirse otro hombre. Entonces, otra cosa, es que el hombre dominicano, porque voy a hablar del hombre dominicano, porque yo soy dominicana. Cuando le hace regalos a una mujer, él entiende que por esos regalos ya la compró. Entonces, de una vez dicen que tú eres chapeadora, que tú eres una levente, y te ponen todos los sobrenombres. Pero si usted vive con una mujer y usted le ha hecho regalos, eso no es como papapanquito. Dice, esto es mío, esto es tuyo. No, 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 dando y dando pajarito volando. Pero si ella vive contigo y tú le hiciste regalos o lo que sea, eso es de ella. Es una ridiculez que tú te pongas a dejar que quiere quitarle cosas. Claro, no, eso es, pero es como tú dices, es parte de la educación. Y ya que tú has tomado esta iniciativa, el proyecto No le pega a la negra, ofrece charlas, como dijiste en la otra entrevista, ofrece charlas para educar. Porque mayormente eso es lo que le falta principalmente a la República Dominicana, educación al máximo. Claro que sí, es un tipo de educación para la vida. O sea, tenemos muchísimos libros didácticos que te enseñan a hablar, te enseñan a escribir, pero te mandan a la calle cuando tú terminas el bachillerato a mano pelada, porque la base está en el hogar. El hogar se encarga de fomentar esos valores. La escuela continúa el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que si el hogar no está sólido, entonces la base de ese ciudadano tampoco va a ser sólida. Entonces, ¿qué está haciendo? No le pegue a la negra. Da charla gratuita acerca del ciclo de la violencia. Cómo detener el ciclo de la violencia. Entonces, un niño respeta a una niña, pero la niña tiene que respetar también al niño. Exacto. Es respeto. Cuando yo te respeto, tú me respetas y entonces la cosa va mejor. Entonces, es lo que está pasando. Que hay una falta de respeto. Tú quieres que mi opinión se escuche, pero yo no quiero escuchar la opinión del otro. Entonces, si viviéramos realmente en una democracia, las cosas fueran diferentes. Hablamos mucho de que sí, yo te respeto. Y muchas campañas cada vez que matan a una mujer. Ni una más. No, no maten a las mujeres. Mire, estamos en noviembre, el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia. Y hablamos de todo eso. Pero mucha gente, aún figura pública, ejerce violencia. Porque cuando le dan un trabajo a una mujer, y esa mujer tiene que acostarse con ese hombre. Y eso es una violencia. Claro. Y tú sabes que parte de muchas cosas que están pasando, las redes sociales tienen mucho que ver. Porque es que ahora mismo todo el mundo tiene un descontrol en las redes. Quieren exponer todo, pero entonces después no quieren que la gente opine sobre sus cosas. Y eso trae muchos problemas entre parejas. Que inmediatamente están con eso de redes sociales, subiendo todo y esto. Y si la pareja vio que alguien le comentó, le dio un like, eso trae problemas. Es que, yo te voy a decir una cosa. Yo estaba hablando con unas amigas y unos amigos y sale uno. El WhatsApp lo creó el diablo. El diablo fue el que creó el WhatsApp. Yo no me voy a ir. O sea, está fuerte. Pero cuando no había WhatsApp, cuando no había Facebook, cuando no había de nada, la gente se comunicaba y hablaba y visitaba. Mira, fulanito está enfermo, vamos a visitarlo. Ya todo se resuelve con un clic. Tú le das el pésame a una persona. Si está enfermo, tú le escribes. O sea, la tecnología es buena, pero mal usada. O sea, hace mucho daño. Yo entiendo. Porque no podremos decir, no, es la tecnología. Si no, lo que pasa con esto es que... La falta de educación. Eso. Pero lo que pasa con esto de las redes sociales es que ya no... El chance es más grande. Porque ahora tú tienes... Hay extraños, personas que tu pareja no conoce y tú no conoces. Tienen acceso a ti. Y a venir directamente a dejarte un comentario en una foto diciendo, ¡Wow, mami, tú sí estás buena o esto! Tu pareja viéndolo, tú sabes, se va a enojar hoy. ¿Por qué tú permites que...? No, espera. Te voy a parar, Ale. Te voy a parar. Si el hombre está seguro de él y seguro de su pareja, al contrario, debe sentirse contento que le están diciendo que su mami chula está bonita. Exacto. Eso se entiende, pero como tú dices, falta educación. Claro. Para una pareja, entiendele eso. No es solamente el hombre celoso, no es solamente la mujer celosa. O sea, son los dos. Claro que sí. Se celan ambos, uno con el otro, por falta de madurez, educación, y también que hay personas que no están seguras del otro y están en una relación. Pero hay hombres salvajes que celan a la mujer por los likes de la foto. Es un salvajismo. Exacto, es lo que te digo. Y ya eso es algo de redes sociales. Y como tú puedes ver, ya cualquier mujer que se vea bien ya es figura pública porque tiene un arrastre de no hay nada que venda más que eso, que el morbo y una mujer con una licra justa subiendo fotos, eso no hay nada que venda más que eso en las redes sociales. Sí, pero lo físico vende por un tiempo. O sea, eso tiene su fecha de caducidad. Ahora el cerebro y las ideas permanecen. Claro, eso no se puede comprar. Eso permanece. Entonces eso es lo que buscan, no le pegue a la negra. Que las niñas y los niños se eduquen, aprendan, traten de estudiar, aprender un oficio. Estamos canalizando esa parte de que puedan recibir becas para estudiar, que puedan pensar que el físico se deteriora y que lo que tú seas o lo que tú tengas no es un determinante para tú tener éxito. O sea, lo feo y lo bello es relativo. Entonces nadie puede calificarme a mí porque yo sea blanca, morena, gorda, flaca. No, no, no. Tú tienes que estar seguro de ti y educarte. Porque con la educación se llega lejos. Pero sin la educación, olvídate que está pa' mal. Claro, no, eso es lo que te digo. Y como tú puedes ver, hay muchas figuras de redes surgiendo que en sí no tienen tanta educación, pero por cualquier cosa que hicieron, se hicieron famosos. Entonces en vez de usar esa fama para educar, la usan para vagomunderías y cosas que los niños van viendo y ya ellos creen que es normal. Si usted fija, surgen muchos que quieren ser ese tipo de figuras, pero promoviendo cosas malas. Bueno, eso no se va a acabar. Ya estamos en un mundo globalizado. Cada quien tiene que poner su granito de arena. Por mi parte, yo estoy haciendo lo que me toca, es ayudar, es tratar de canalizar esa ayuda a esas mujeres que realmente no pueden. Y si hay algún hombre que le están dando su golpeada, que le están dando su golpe, sus pecosones, también puede acercarse a Dinamarca para decir, le vamos a canalizar un psicólogo clínico para que le ayude. Yo digo algo. La mujer no tiene que darle al hombre ni le tiene que brincar. El hombre tampoco tiene que darle. Pero mujer, si el hombre viene a darte, no te queda de edad, busca con qué defenderte, porque tú tienes que pensar en ti y pensar en tus hijos. Y en el momento de una situación difícil, no se piensa, voy a coger una chancleta, voy a coger un palito. No, usted es lo que tiene que defenderse y no dejar que la maten. Porque si dejaste que te maten, olvídate que ya tú estás muerta. Si tú le diste y tú vas presa, ok, tú vas presa, pero tú estás viva. Entonces hay que preservar la vida. Por esos niños que van creciendo, que son los que más sufren, Alexi. ¿Tú sabes por qué? Porque esos niños se quedan huérfanos, se van para donde una tía, para donde un tío, un primo, le hacen muchísimas cosas. Y esos son los futuros delincuentes. Y no porque quizás ellos tengan dentro que quieren ser delincuentes, sino la situación en la que... Están viviendo con un familiar que tal vez no le puede dedicar el máximo tiempo a estar ahí encima de ellos, como lo harían sus padres. Y esas son una de las razones que caen en la delincuencia, en drogas, y en parejas, así mismo, que terminan en casos de violencia doméstica. Exactamente. Bueno, esta conversación ha sido muy interesante. Si tú tienes algún mensaje que quieres enviar, y también para compartir las redes sociales, donde podemos darle más seguimiento al proyecto No Le Pegue a la Negra. Muy bien. En Instagram, Dinamarca Vergez. Dinamarca es como el nombre del país. Y Vergez, con Z al final, estamos también en Twitter y en Facebook con el mismo nombre. Y el mensaje es, Mujer, edúcate. Mujer, trabaja. Mujer, empodérate. Y no esté pendiente a que un hombre te dé, a que un hombre te regale, a que un hombre te mude. Piensa en ti. Y cuando piensas en ti, piensa en tus hijos, que son los que van a sufrir si tú les faltas. Hombre, no abuses. Si una mujer te deja, busca otra. Que más para adelante vive gente. Pero no le dé golpe. No le dé golpe. Que no todas las mujeres se quedan da. Te puede salir una que también te dé. Nada. Buenas tardes. Y Ale, muchísimas gracias. Ay, ay, ay. Bueno, mi gente, aquí terminamos esta entrevista. Ya saben, arroba Dinamarca Vergez. Esta entrevista la vamos a subir por rumba comercial. Arroba rumba comercial. Nos pueden seguir. Este es el video, Alex Payola. Arroba alexpayola en las redes. Y por hoy ha sido todo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.